¿Cómo tú, acá? Sí, sí, hey. ¡Cocha! ¡Facha! ¡Blink! ¡Ay, no olvidé! Ah, está bien, no so... Ah, pues sale diamante, bueno. ¡Manus! ¿Cómo andas, gato? ¡H1A! ¡No, hombre! ¡Hey! ¡Larvín! ¡Quíde diamante, señor! ¡Viva! 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 ¡Entendeme, hermano, que acá yo vengo cebado Porque tengo el estilo y el estilo elevado Claro, hermano, que yo acá yo vengo cebado Vos sos blim, pero vos brincás para otro lado, chao Entonces hago acá la cosa que se debe Porque date cuenta, hermanito, conmigo nadie puede Porque sabes que esto ya te duele Y la cosa que se debe se me fue Pero qué va a ser, tengo la sencillez, la fluidez Lo que vos no entiendes, lo que no comprendes Lo que la mente, hermanito, vos no tienes Por eso ya te vas, ya te le vas Soy un brinco, lo que dice este nigga Soy un brinco permanente que va para arriba Pero sabes que lo hace en el compás Vos sos un brinco también porque subís y también bajás Pero lo hace de repente vos sos black Dicen que la puede acotar También decís que vos tenés la oscuridad Que lastimás que el flow que tengo a mí me hace brillar Noten el estilo tan que lo hace en mí Que se va, no se va, dolorido contra este bling Dicen que este es el sufrí Pero lástimamente es sufrí con sufrí No la puede ni siquiera acotar Que lo puedo re como, sabes que entro y lo acomodo Cara con codo en el lodo, lo domino Mi nombre de hombre no se aconde Que se esconde con dedo No, no No, no No, no Yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Hey, hey Si soy discreto a la hora de rapear Solamente el manifiesto yo vengo a andar Estos son los demonios y yo vengo a masacrar Resucitó Satan y te viene a matar Dale mi hermano si en esta mierda se enfría el agua Solo en esta mierda espero que no caiga Este bobo espero que no caiga Si el verse vencido el estilo y acá que se caiga Espero que en esta mierda nos puedan acotar Si hablamos del ritmo solamente vengo a clavar Sin motivo ahora y sin contacto lo vengo a matar Lo sobrepaso en el estilo para los cristales H-Black, 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 H-Black Vengo, 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 dentro de estos gatos No pueden contra mí, saben que los mato Y quedan con olor a anillo a flashe Otro dolor para ellos Pero saben que siempre cuando vengo doy destello Otra plebe que viene a querer contra el king Pero el king le manda todas las leyes Y ellos solamente obedecen Y además se crece No pueden contra mí, no se lo merecen Si, saben que cuando vengo voy al tiro Soy como Hitler matando un grupo de judíos Saben que los mato, no pueden conmigo Saben que siempre los atestivo Pero es una lástima que ya lo vengo a sacar Tranquilo mi hermanito si ahora lo vengo a matar En serio que vos brincás para otro lado Cualquiera puede brillar cuando tiene dos diamantes al lado No me importa en serio estilo más cebado Tirando la rima más buena y en esto empiezo el doble de cebado En serio vos solo quedás en escoria El día salta para otro lado Yo salto hacia la victoria Ya que mi hermanito lo venga a encajar Tranqui su autoestima yo la vengo a bajar No me importa porque en esto siempre se atraganta Y aunque yo me caga este blanco se levanta ¡Jurado! ¡Jurado a las cuatro de tres! ¡Dos, uno! ¡Pasa Blink! ¡Jurado a las cuatro de tres! ¡Jurado a las cuatro de tres! ¡Jurado a las cuatro de tres! ¡Jurado a las cuatro de tres!